¡Salaverito! No lo vas a creer, pero desea llorar No lo vas a creer, pero me gusta Acordarme de ti, de vez en cuando Llorar por un amor, nunca es pecado Dicen, dicen por ahí que he buscado Pero lo que pasó fue por tu culpa Dicen, dicen por ahí que hasta has llorado Llorar por un amor, nunca es pecado Por ahí va la cosa Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco he traicionado Te sigo siendo bien Y pasará la noche Y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré por tu amor Esperando a un Jesús Fuerte de aplauso Vamos con la Maritous Y vamos con la Maritous Génesis Y vamos con la Maritous Y vamos con la Maritous Te sigo siendo bien y pasará una noche y pasará mil noches Y tú, nama vendrás, corre que yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando, aunque sufra el mar Mil noches más Subtitulado por Jnkoil